te llame pingú hay calio hola men me asustaste boludo como te tratas bracio contame y ahí estamos en modo brasil pa ah mirá vos tenés eso boludo mirá que tengo yo a ver a ver que te reís boludo no te gusta lo saco está bien el jetty baila porque no tengo emotes yo lo tengo tengo el del pingú y mirá este nada mas baila ese de nuevo este te gusto re viejo con quien esta? con un amigo que te importa bruno chusma estas curioso bruno? te voy a hacer conocer las palacias del fornite la que? donde vas? no estas loco amigo ahi esta iron man a mi me mata siempre boludo pingú yo me tirai el otro dia dos veces y pega re fuerte el hijo de mil puta ese escuchame escuchame tengo que ir ahi bastante amigo escuchame yo caigo afuera y te farmeo madera queres? no te rías boludo enserio te digo yo te traigo 500 de madera vamos a caer los dos agarras una armita y esta sos vos a ver te consulto yo estoy en directo y a la gente le gusta caer a donde caes vos hay un problemita pero tranqui mirá marca otro lado si se la creen castillo coral vamos pingú amigo vamos aca ok estoy yendo estoy yendo pingú caigo mal pingú caigo mal de donde pueda tengo un robot al lado mio un shell te llevo un shell veni tengo un shell no pasa nada padre no se que estoy haciendo pingú hay mucho ruido boludo tengo un cofre tengo un cofre tengo un mini donde estas voy con vos tengo gente al lado mio tengo gente al lado mio veni veni pero ya tengo un grande tenes bueno gracias para hijo de mierda bien 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 ya voy pingú te la bancas voy 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 tengo 9 balas pingú 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 no te me vayas yo farmeo la mesa esta pegue pegue veni veni poti 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 mini ven ven aquí ven aquí ven aquí no 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 puede ser me das me das un poquito yo con esto estoy bien no te molesta más escúchame todo es que me maten a mi y vos lo mataste blanco 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 no bien 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 hay gente ah vi una aguja arriba pero yo no la uso hay gente tranqui tranqui yo te cubro yo padeo yo padeo yo padeo pingú veni seguime seguime le gané high le gané high le gané high estoy arriba de la torre me gané high tiene un impulso asos vos tranqui bien gané high junta 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 le reemplace le pegue un moton igual le pegue una rebanda amigo voy yo voy yo que me mate de nuevo y lo matas vos como hoy esta bien ya vengo ya vengo pingú ya vengo no tranqui tranqui no necesito esto ahi voy ahi voy para para voy a tomarme el shield voy a tomarme el shield pingú pingú le muerdo le muerdo el tobillo acercamelo acercamelo bien 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 trabajo en equipo full trabajo en equipo osea shhh tranca yo lo peleo yo lo peleo 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 avísame cuando pueda ir a Jairo me encanta me encanta hacer mas canengas tranqui pingú me quedes sin match me quedes sin match no te puedo pelear Jairo escuchame yo tampoco tengo match pero bueno vamos a hacer lo que pinte saltá la cuenta de 3 3,2,1 saltá puto 15,15 blanco nada que va a estar blanco no pasa nada, Ger me confia en el equipo siempre Ger, Ger, no me Ger, Ger, ya murieron matatelo no boludo bajas que no puedo subir yo no me da nada boludo a ver si, si yo agarro yo agarro si si 50 de mas, damame mas, 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 mas Más, dame más. Viene, viene, sí, 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 esto me encanta. No, 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 ¿qué me tiraste ahí? No, 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 pará, boludo. Si toca el piso soy gay, si toca el piso... Avísame si... Ay, ven. Che, esto, clipe en esto, clipe en esto, reviviendolo a King. Una llama, una llama. Ah, no es una llama, creo que es una parrilla. Bueno, Pingo, es parecida, boludo. Pensé que había llamas de diferentes colores. Pero, amigo, se veía una llama de ahí, boludo. Bueno, por algo tengo menos siete, mi novia. Pará, mirá, Pingo, mirá, la viene muy parecida a una llama igual. ¿O no? Mirá si la pintarían de color como la llama, boludo. Igualita, chaván. Vení, 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 vení. Le reemplazo. Vení, 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 vení. Adentro, Her. ¿Doscientón? Menos doscientos. ¿Sabes? Bien, bien, trabajo en equipo, trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Zona, 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 zona. Her, Her. Ayuda, chavón, no llego. No, no. No, pero no vayas en eso, vas lento, boludo. Eso sí es una llama, ¿o no? ¿Qué? Cuidado, Pingo, te están viendo. Este me miró feo, guay. A mí también, a mí también. Oh, Her, me encantó, me encantó. Me encantó. ¿Qué? ¿Qué? Mil balas de ese silencio. Ah, no lo puedo creer. ¿Me costó doscientos? Es mi momento de brillar. Pingo, abrí el menú sin querer. No sé qué dice. Abrí el menú. Her. Her. Ok. Pingo, están todos los, están todos los. No me maten, no me maten, hijo de mil puta, boludo. Les dono por Paypal, porfa, porfa, porfa. Están todos blancos, están todos blancos. Me mataron estos pendejos, hijo de mil puta, boludo. Pingo, no lo puedo creer, Pingo, no. No mueren, boludo. No, no mueren, boludo. ¿Qué estás rompiendo, boludo? Ah, dale, sí. ¿Qué tenés? ¿La escena al lado? ¿Qué estás abriendo muebles, boludo? No, no, voy a cerrar la ventana, guay. Ya hay. Bueno, dale, tranquilo. No te preocupes, yo te última landeo. Buenas. Hola. ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo estás? ¿Landeamos acá? Sí, perfecto. Es medio tarde, pero si querés landeamos. Tranqui, ven, todo calcurado. Ok, tranquilo. ¿Qué te buscaste para comer? Contame. Ah, mío, fui y no había nada. La tengo bajísima. Lo picoteé. ¡Ah! ¡Tiene un arma! Pensé que no tenía arma. Al currón. Le caigo por atrás, le caigo por atrás. Me muere. ¡Ay, hijo de puta! Le faltó una, boludo. Si va a gritar así, avísame en la próxima, porque yo me asusto, boludo, ¿sabes? Yo pensé que estabas cayendo al lado mío y de la nada gritás, boludo. No sé si apareció alguien en tu casa, no sé, boludo, me asusto. A ver, Jair, decime si está bien. Comandito. Sí. ¡Epa! 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 Vení, Tomás. Muy bien. Refiliá, refiliá, porque si no después nos morimos. Tomás. Gastaste como 96, yo conté. Contaba uno por uno. Sí, sí. Era atento el calor. Estoy pensando en el número de Europa, Jair, ¿sabías? ¿Qué, qué? Estoy pensando en el número de Europa. ¿Cuál? Ok. Escuchá, Pingu. Yo o si no piola. ¿De qué te reís? ¿De qué te reís? ¿De qué te reís? Pero me sirve demasiado. Ah. Imaginate, boludo. Mirá. Escuchá, imaginate esto. Quedate acá conmigo. Pará, frená. Imaginate esto, boludo. Estás jugando en la FNSS. Yo al lado tuyo con masita y mate, boludo. Vamos. Me sirve demasiado, amigo. Listo. Cuando... Sí, mi amigo, demasiado. Sí, sí. Yo no hablo, yo no hablo. Yo te... Me asiste... Vos hacerme así, yo te cego mate. Vos me hacés una lista de galerita que te gusta, te hago mate y te metemos. Primero con una GoPro la FNSS. Me parece perfecto. Es buena. Es buena. Che, no nos estamos cruzando a nadie, boludo. Quedan 20 personas. ¿Cómo hago yo, boludo, para generar contenido así? Yo me dejando. Si vas y me voy a Europa, no me voy a España. ¿No te vas a España? No, no. Te vas a Francia. ¿En Francia están los server o no? Güey, boludo. ¿Por qué tanto lu... Ah, fueron a la cosa. Ok, ya entendí. Se te mueve raro el bicho a veces, boludo, ¿o no? ¡Pingu! No lo puedo... ¡No! 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 No lo puedo creer. Yo no lo dejo, yo me muero con él. No, no, se le cayó. No, 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 se le va a caer. ¿Qué está haciendo, boludo? Una vez que yo mato a un pendejo en la arena, boludo. A este pibe se le cae el internet. ¿Vos crees que te escuché? Mirame, mirame la cara ahí, pedime perdón. Yo me asusto, boludo. No me hagas más de eso. Corre, anda. Chau, boludo, pensé que se había ido en serio, boludo. Es que tengo mandito, por eso se mueve así, mirá. Re raro, boludo. Sí. Pará, ¿por eso padean los L2? ¿O no tiene nada que ver? Sí, 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 por ahí. Uno sí. Ah, ¿cómo hace yo? ¿Viste cómo lo deduje rápido? Bien, Javier. Conceptos y conocimientos. Seguí caminando, vení. Muy buena, Javier. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranqui, tranqui, tranqui. Tranqui. Escuchame, estoy en mandito, mirá. Opa. Ay, de guay. Fogo on y scar porque soy mandito. Her. Le puse 220, no me pregunté cómo. Me tiró a la mierda el pendejo Choto, cagón. Her, le puse un 200, no sé cómo, chagón. ¿Al otro queda uno? Sí. Yo te edité, yo te... Bien, bien, toda mía. Escuchame, dispará, dispará. Yo corro a todos, boludo, yo corro a todos, tranca. ¿Qué hace con el auto? Me da miedo. Matalo. ¿Qué hace ahí el hijo de mil puta? La tarjeta. Pingu, no llego, no llego, no llego. Me perdonás, no la vi. Llega, ya, ya. Pero, ¿te puedo revivir? Sí. Los voy a dejar, voy a comerme. 60 daños de zona y los agribillo. Voy a tomar Pepsi. Yo tengo tiempo igual, ¿eh? Sí, yo también. Bueno, nos quedaremos un ratito. Estamos tranqui. Yo la verdad que paciencia me sobra en este jueguito a mí. A ver, voy a buscar un bote para curarme lo que me van a sacar de HP. Es buena... Escuché un paso. ¿Vos también? Ok. ¿Está clear? Sigue ahí, sigue ahí. No te preocupes. Estoy bien. Yo, 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 personalmente, no tengo apuro. No sé él cómo estará. Él está igual que yo. Se ve. Digo, ¿no? ¿Ya te lo vas a tirar? Cuando vos me digas... Estaba viendo... A ver, es para que me digas algo, boludo. Ahora, ¿her? No tengo tanta paciencia tampoco, boludo. Tíratelo. Usala. Her. Her. Tranqui, tranqui, tranqui. ¿Bajo? No me rompan las pelotas, pendejos de mierda. Acá llego. No estás en zona. Es una mierda esta zona. Es una mierda. No molesten, viejo. No, pringo. No me dejan, no me dejan, boludo. Está viendo el stream, está viendo el stream. Está viendo el stream, tranqui. Tengo la solución. Vamos a un susto. La concha bien. Él tenía más paciencia que yo. ¿Te diste cuenta? Venga, no la paciencia a él, boludo. O día raió, quiero ficar zen, energía positiva.